TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. Se llevó a cabo una detención de dos personas, de nacionalidad chilena y una mujer peruana, quienes se dedicaban a los delitos de robo y hurto. Estas dos personas ya eran investigadas por la policía y logramos su ubicación en el sector centro de nuestra comuna. Básicamente ya realizaron un tour delictual por la comuna. Ya llegaron en horas de la mañana y ya solo en la mañana cometieron cuatro ilícitos. Al momento del control de detención que se hizo en el sector centro, se logró verificar que el interior del vehículo en el que se movilizaban portaban elementos ciertos propios para cometer delitos, además de especies que no supieron indicar su procedencia ni su dominio. Es por eso que fueron trasladados a este cuartel policial, donde rápidamente se hizo un empadronamiento en la comuna para saber de dónde habían sido sustraídas estas especies, basándonos obviamente en las características de las mismas. Y pudimos al menos ubicar a cuatro víctimas de delitos de esta comuna. ¿Cierto? Ya que, como les decía, estas personas no colaboraron con la investigación, no dijeron de dónde las sustrajeron, pero el trabajo de la policía logró ubicar a las víctimas. Es dable a ser presente, ¿cierto?, que esta pareja delictual chileno-peruana ya ha sido detenida en innumerables ocasiones. El hombre ha sido detenido en 40 ocasiones entre el año 2011 y el año 2022, mientras que ella ha sido detenida en siete ocasiones, ¿ya?, por los delitos similares con notación, delitos de robo, robo de lugar habitado, robo de lugar no habitado, ¿cierto?, y delitos de hurto. Actualmente, esta persona registra 50 causas en los tribunales de justicia y cuatro que aún se mantienen vigentes. Por lo tanto, estas personas efectivamente se dedicaban como estilo de vida al robo, ¿cierto?, de diversas especies, afectando obviamente a nuestros locatarios de las diferentes comunas afectadas. Gracias por ver el video.